¿Qué tal campeones? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo esta falla Que más que falla hay que tener una cierta experiencia para hacer esto Pero lo podemos hacer Estoy hablando de un equipo Panasonic de estos grandes Que trae una salida buenísima Que es el modelo, a ver si alcanza a aparecer ahí SA-HM890 Pero hay varios equipos más o menos de estas mismas características Lo que pasa es que con estos equipos Al darles power Inician Y en este tipo de equipos lo que más fallaba es la charola Que empieza a leer Y si no detecta el disco, si uno se lo quita Si uno le quita toda la charola completa Ya no va a hacer uno de los cambios No nos deja entrar a ninguna función Ni con el control remoto Nada nos deja hacer Entonces ¿Qué vamos a hacer con estos equipos cuando no nos Nos Hace nada Lo primero que hay que hacer es sacar lo que es la charola Vamos a sacar su equipo Y lo que vamos a hacer en este caso es Lo que hice fue desconectar Lo que es la parte del motor Y puentear Puentear los switches que trae en esta parte Aquí hay un puente Aquí hay otro puente Que va de este terminal a esta terminal Y en el siguiente También hay otro Otro switch Hay que puentearlo de este lado a este lado Es 1, 2, 3 Y quitar el motor Para que no haga ruido al momento de Que le de uno la orden de power O de stop De heck O sea para que salga la charola Se lo quité Y entonces hice los puentes Y con eso Lo vamos a volver a conectar Y vamos a ver que Aunque nos marque el error en la pantalla Nos va a dejar Hacer Ya cambiar las funciones De estos equipos Bueno vamos a hacerlo Para que veamos Cuál es la Lo que hace Desconectamos el equipo Y vamos a conectar Lo que es la charola La conectamos Volvemos a conectar el equipo Y vamos a ver que Que nos dice ahí Volvemos a encender El equipo Volvemos a encenderlo Y vamos a ver Que nos dice Take out Take out Pero pasado Un minuto Menos Ya uno ya puede Cambiarle Cualquier botón Para que podamos Accesar A lo que son Las funciones Ahora si vamos a ponerle A tape Y ya en el Aparece ahí Tape Ahora si le queremos Cambiar a lo que es La parte de Tuner Ahí ya Hace los cambios Perfectamente Ya vieron Ahora si le ponemos En auxiliar Vamos a ver Que Si puede cambiar Entonces vamos a hacerlo Para que vean ustedes Ahí en auxiliar Y le ponemos en auxiliar Y ahí está Hay marca auxiliar Entonces ya podemos Nosotros Ver que ese equipo Está funcionando Aún a pesar de que Se apague Aunque uno lo haga Vuelve a apagar Y lo vuelve a prender Ahí ya lo apague Ahora lo voy a volver A encender Y vamos a ver Que continúa Exactamente Igual como lo dejamos Ahí ya enciende El equipo Empieza a verse Dice Take out Ya uno le puede apretar Cualquier Cualquier botón Y ya va A entrar Ahí entró A lo que es Tape Le vuelvo a apretar Ahora en Tuner Y ya me manda A Tuner Ahí está FM Ahora le voy a dar A lo que es Auxiliar Y ya me cambia A auxiliar Entonces Ese es el tip Para que recuperen Sus equipos Panasonic Puenteando esos Switches Que son detectores De la charola Bueno Nos vemos El próximo video Ya saben Suscríbanse A mi canal Y denle like A mi página De Facebook Para poderlo Seguir apoyando Con esto Y poder Seguir avanzando Bueno Nos vemos El siguiente video Y ya saben Si me quieren Contactar por Whatsapp Les dejo Lo que es Mi nuevo número En la parte de abajo Y en la descripción Ahí lo pueden Encontrar Nos vemos El siguiente video Hasta pronto